Esto hay que recalcar lo siguiente, muchos hacen confusión con el tema de los combustibles, con el tema del congelamiento. Primero que no es un congelamiento, es un tope máximo que se ha establecido para cada zona y en cada zona hay distintas provincias. En cuanto a La Rioja en particular, todavía no sabemos cuál es el tope máximo que se ha establecido al límite del precio del combustible. Por esa razón creemos que cualquier tipo de control que se haga va a ser totalmente ineficaz porque ningún tipo de inspector de la dirección de comercio, por ejemplo, va a saber qué controlar porque, a ver, en nuestra provincia, particularmente entre ciudad, capital y chilecito, hay una disparidad en los precios terribles. O sea, esta diáspora de precios que decimos nosotros que no existe, digamos, una congruencia entre un precio en un lugar y en otro, se da, por ejemplo, en la ciudad capital, el precio de YPF del gasoil es más barato, por ejemplo, que en chilecito. Y es viceversa, o sea, al revés, es más barato el precio de la nafta super en chilecito que en ciudad capital. O sea que, en definitiva, cada uno pone el precio que le parezca a los efectos de maximizar sus ganancias. Total, yo creo que como no hay parámetros para el control, tienen piedra libre para hacerlo. YPF del gasoil es más barato el precio que le parezca a los efectos de la ciudad capital. YPF del gasoil es más barato el precio que le parezca a los efectos de la ciudad capital. YPF del gasoil es más barato el precio que le parezca a los efectos de la ciudad capital. YPF del gasoil es más barato el precio que le parezca a los efectos de la ciudad capital.